Aplausos 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 Lo que le espera tu sueño Guitarrero amanecido Tu canto se queda duro Si andas con el vino Temblando ya con tu pulso En tu pasión De los ojos Pero así no siendo el modo A mí se pierde una muerte Que busca que bate todo Que derrucó En mis mayores Talla la broma de nombre Quiero pedirte En otra que te he hecho Adentro los nombres